Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco también la presencia de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados del Partido de Acción Nacional. Y pues lo que les voy a comentar en este momento, pues es muy importante y tiene que ver con temas de corrupción. El objetivo de esta conferencia de prensa es para compartirles de una iniciativa que presenté el pasado martes 26 de abril, que está relacionada con el tema de corrupción. Este proyecto legislativo se presenta en un contexto en el que los actos de corrupción persisten, se multiplican y se hacen evidentes, a pesar de que la promesa del actual gobierno fue terminar con la corrupción desde su primer día, donde bajarían las escaleras de arriba hacia abajo y pues ya vimos que no ha ocurrido. En este sentido, los legisladores estamos obligados a emprender acciones dirigidas a combatir todo acto de corrupción y que coadyuven al ejercicio transparente del gasto público. Oiga, yo pediría a los asistentes, por favor, si pudieran bajar el tono. Por favor, gracias. En este sentido, como decía, los legisladores estamos obligados a emprender acciones dirigidas a combatir todo acto de corrupción y que coadyuven al ejercicio transparente del gasto público. En este orden de ideas, la iniciativa que presentamos busca incorporar en la legislación los mecanismos legales que faciliten e impulsen la denuncia de delitos en materia de corrupción. ¿Y por qué es relevante esta iniciativa? Porque esta iniciativa busca fomentar la denuncia de delitos de corrupción a través de la protección de los denunciantes. Nos preguntaremos cuál es el beneficio. Muchísimo. Y lo quiero explicar con un ejemplo. ¿A quién no le ha pasado que llega a una oficina gubernamental y primero le piden más requisitos de los que establece la ley y después nos dicen que si queremos acelerar las cosas, pues les demos dinero. Somos objeto de sobornos o de mordidas, como se ha proliferado en este sexenio. Nosotros como ciudadanos vamos a las contralorías y presentamos la queja. Hasta antes de esta propuesta, ahí terminaba nuestra participación, por lo que se desincentivaba la presentación de quejas, ya que no sabíamos el procedimiento que se había seguido ni tampoco si había existido algún tipo de resolución. ¿Qué sucede actualmente sin la modificación a la ley que se está proponiendo? Solo puedo acusar al servidor público que me atendió y me pidió dinero. Me pidió, pues sí, algún tipo de circunstancia que muchas veces que poco sabemos. Pero bueno, no puedo seguir el procedimiento. El proceso se compone de dos facetas. La investigación en la que el encargado del procedimiento investiga lo que se denunció y llama al servidor público para decirle que lo están acusando de corrupción. Entonces, aunque yo tenga el acuse de los documentos, no lo puedo presentar. Por lo que el gobierno no recibirá el acuse y queda sin sanción. Otra pregunta, ¿qué sucederá en caso de una eventual aprobación de la iniciativa, que es lo que estamos buscando en nuestro grupo parlamentario? En la segunda faceta, el poder comparecer, ofrecer pruebas que rebatan en contrario del servidor público y que se logre la sanción acreditando el ilegal actuar del servidor público. Con esta acción, yo estaría en la posibilidad de demandar al gobierno por el daño que me ocasionó su trabajo a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de esta manera se cierra la pinza. Desde hace 7 años, en la vía jurisdiccional, se ha dado el reconocimiento de los derechos procesales para los denunciantes de actos de corrupción, toda vez que estos, cuando presentaban la denuncia, no tenían la posibilidad de participar activamente en el proceso. Es decir, por ejemplo, no podían aportar pruebas, no podían comparecer a juicio, únicamente interponían la denuncia y no conocían el desarrollo ni la resolución del proceso. Con el tiempo, gradualmente se ha generado la incorporación de las personas denunciantes en el procedimiento originado en la lucha por los derechos de las víctimas. Y esta iniciativa sería el reconocimiento de esta lucha de las decisiones del Poder Judicial y buscando un equilibrio de los derechos procesales de las personas denunciantes e incluirlo en la normatividad vigente. Sí me gustaría comentar que realmente no estamos inventando algo nuevo. Es un tema que ya se ha analizado incluso, ya está estudiado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hay muchas también organizaciones de la sociedad civil que han estado impulsando estos temas. Por lo que esta iniciativa, lo que se pretende es reconocer e incluir las modificaciones del Poder Judicial en la legislación vigente. Enseguida les menciono rápidamente unos datos oficiales que dan cuenta de la problemática. En el año 2020, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI reveló que las víctimas de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos crecieron 7.5% entre 2017 y 2019. De acuerdo a la encuesta, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos. Seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el registro público de la propiedad con un 25%. Esta información nos da una idea más completa de que la corrupción en la administración pública desvía grandes cantidades de recursos de los servicios públicos como la salud, la seguridad, la justicia y la educación. Además, nos queda claro que en la sanción pública, la corrupción es un abuso fundamental de la confianza y de la rendición de cuentas, lo que deriva en una falta de transparencia en el ejercicio del gasto público y, por ende, en malos resultados de la gestión pública que termina afectando a los ciudadanos. Ahora bien, hay dos puntos que me gustaría resaltar para mirar un panorama más completo del alcance a la corrupción. El fenómeno de la corrupción es más complejo debido a que, además de participar el gobierno, también hay casos en los que participa la ciudadanía. Los casos de corrupción y las consecuentes afectaciones no son exclusivas del gobierno federal, se presentan en los diferentes órdenes de gobierno. Bueno, ¿cuáles ordenamientos estamos proponiendo o se modifiquen en esta iniciativa? En esta iniciativa pretendemos adicionar un párrafo a los artículos 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y un párrafo al artículo 92 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y para finalizar, me gustaría que se lleven claros y que queden claros los principales beneficios de esta iniciativa. A los denunciantes de presuntos hechos de corrupción se les reconoce la calidad de víctima para que se les otorguen los derechos establecidos en la legislación vigente. Que los denunciantes tengan participación activa en el procedimiento penal y gocen de los derechos correspondientes. Se contribuye a mejorar la detección de la corrupción y disuadirla. Se contribuye a reducir el margen que tienen los infractores de confiar en el silencio de las personas a su alrededor. Y por último, también se estaría contribuyendo a lograr una administración pública transparente y libre de corrupción. Muchísimas gracias y gracias nuevamente a mis compañeras y compañeros por acompañarme en esta presentación. Ahí estoy a sus órdenes. Bueno, quedó clarísimo. Muchas gracias y porque hasta los esperen ya que se trunen comisiones. Gracias a todos. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.